Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Jaime Munguía sufrió, pero al final noqueó en 10 rounds a un difícil Eric Basinyan para volver al camino de la victoria. Luego de perder su invicto hace 4 meses ante Saúl Canelo Álvarez, Munguía salió adelante en una complicada pelea al derrotar a los 2 minutos con 36 segundos del décimo asalto a Eric Basinyan. En la pelea estelar de la función, desde el inicio ambos peleadores buscaban imponer condiciones con el jab con el objetivo de mantener a distancia a su oponente. Basinyan fue el primero en soltar golpes de poder y combinaciones a un Munguía que movía la cintura, un úper y gancho intentó Jaime, pero el armenio soltó con poder una derecha al rostro de Jaime, quien intentó presionar en la recta final y castigar con gancho al hígado. Antes de iniciar el segundo asalto, Eric Morales, entrenador de Jaime, le pidió que siguiera moviendo la cintura, ya en el ring. Jaime fue quien mantuvo la presión sobre Basinyan, quien trató de mantener a distancia al mexicano con el jab, pero Munguía lo intentó con un volado y con combinaciones de hasta 3 golpes, además de que defensivamente lo hacía bien, dando un paso hacia atrás para quedar fuera de distancia del armenio. Jaime mantuvo la presión, trató de mantenerse cerca a su rival y buscó con ganchos arriba y abajo. El jab era su arma principal, antes de intentar con úpers y ganchos, mientras que Basinyan seguía con el jab como su arma principal. El tijuanense seguía hacia adelante, cerrando los espacios, pero el armenio, con pocos golpes de poder, seguía haciendo daño con el jab. Al inicio del cuarto asalto, Basinyan demostró que con 2 y 3 jabs de seguido, podía mantener a la distancia Jaime, y cuando se sentía en peligro se amarró, para evitar que el rival soltara más golpes. Munguía soltaba golpes abajo, arriba y presionaba, con mayor volumen, pero su rival lo mantenía a distancia. Jaime Munguía buscó en el quinto asalto, acercarse con fintas, y manteniendo el gancho al hígado, pero sin la presión requerida. El jab y los golpes a velocidad, seguían haciendo daño a Jaime, quien conectó una combinación, que provocó que la afición se emocionara. Basinyan se seguía amarrando, cuando se sentía acorralado, y conectaba al jab una y otra vez. En el sexto asalto, Munguía parecía decidido a terminar la pelea, siendo más agresivo y buscando al cuerpo, y la presión ocasionó que Basinyan soltara menos el jab. Las combinaciones de Jaime, eran cada vez más frecuentes y certeras, conectando con poder al cuerpo. Los upper y los ganchos al hígado se repetían una y otra vez, y el armenio soltaba menos golpes. Con el movimiento de cintura, Jaime hizo fallar en varias ocasiones a Basinyan, quien iba hacia atrás, ante la presión del mexicano. El armenio conectó con velocidad, antes de que Jaime respondiera con una combinación, que parecía poner en malas condiciones a Basinyan. Golpes arriba y abajo hicieron retroceder al armenio, quien sobrevivió y cerró mejor. Jaime Munguía presionó desde el inicio del octavo, pero se encontró con un Basinyan que respondió con poder, con una derecha que hizo voltear el rostro del mexicano. Jaime lo llevó contra las cuerdas, pero el armenio se salió sin mucho daño, antes de protagonizar otro intercambio, en que ambos se conectaron. Para el noveno, era Basinyan que parecía presionar, con combinaciones de dos golpes, y con el jab que seguía haciéndole daño al mexicano. Munguía soltó mejores golpes en este episodio, aunque intentó cerrar mejor en el último minuto. La pelea iba muy pareja, y ambos tenían que cerrar de la mejor manera los últimos tres asaltos. Pero fue Munguía el que presionó en el inicio del décimo, pero Basinyan respondió con el jab, y con combinaciones que hicieron daño a Jaime. Munguía no podía quitarse el jab, pero arremetió con una combinación de golpes arriba y abajo, y de todos los calibres que parecía hacer daño. Basinyan aguantó y respondió, pero ya estaba en malas condiciones. Jaime sabía que era su momento, y arremetió nuevamente contra su rival. Un gancho de izquierda al rostro, hizo poner en malas condiciones al armenio, y lo hizo retroceder. Lo llevó contra las cuerdas, y lo conectó una y otra vez. Hasta que lo mandó a la lona, y Basinyan ya no pudo levantarse. Luego de su caída contra Canelo, Munguía volvió al camino de la victoria, y ahora quiere mejores oportunidades. Sin descartar una pelea de título del mundo, o la posibilidad de enfrentar a Edgar Berlanga.